Tú y yo tenemos una cita este viernes 24 de abril de 2020 en transmisión en vivo por YouTube. Descarga ahora tu infografía y haz tus anotaciones, son muy importantes porque con ellas podrás participar este viernes 24 en el programa en vivo. ¿Cuento contigo? Yo soy Mauricio Magos y esto es Conciencia Mágica. Conciencia Mágica.